Es el asesor jurídico de la Federación de Bomberos Voluntarios de Misiones. Jorge, tanto tiempo, somos Silvia, Marcelo, Laureano, ¿cómo andamos? Hola, buenas tardes y buenas tardes a la audiencia. Que tengamos una muy buena tarde, Silvia, Marcelo y Laureano. ¿Cómo les fue? ¿Hay una esperanza de poder ponernos de acuerdo y sacar adelante esa asociación? Bueno, realmente la reunión fue muy productiva, hoy con el Intendente del Dorado y los miembros integrantes de Comisión Directiva y el Jefe Corruptivo del Dorado también, conjuntamente con la Federación Misionera de Maglaumán, que les habla en representación de ella. Y bueno, sí, efectivamente hay una luz de esperanza. La asociación del Dorado ya se encuentra suspendida por un término de un año, que ahora justamente el mes que viene ya se cumple el plazo. por irregularidades de documentaciones y de la asociación, digamos, propia del Dorado. Y ahora nos manifestaron la intención de regularizar todo, ya están en los últimos tramos de los balances, de todo lo que sea de renovación de Comisión Directiva, y bueno, entonces hay una esperanza de que puedan levantarse la sanción, digamos, de suspensión, y vuelvan a integrar a la Federación Misionera de Bomberos. ¿Es mucha la deuda que posee? No, son dos documentaciones que se adeudaban hacia la Federación, que eran justamente de los últimos cuatro años, las renovaciones, las altas asambleicas, los balances, todo lo que corresponde a una asociación civil para estar al día como corresponde, y bueno, eso se le exigía a la Asociación del Dorado. La presentación de eso, la nómina del cuerpo activo, de personal que está trabajando, también, y bueno, eso es lo que se planteó y es lo que están regularizando, y ahora, con suerte, creo que van a poder llegar, esperemos, antes de la asamblea que vamos a tener el mes próximo de la Federación, para poder darle el alta nuevamente como asociada, que entendamos que la Asociación del Dorado, una asociación importante, una de las fundadoras de la Federación, y en una ciudad como el Dorado, es importante esa institución para la guarda de los bienes de la comunidad. Sí, decía, ustedes esperemos que lleguen, y si no llegan... Y si no llegan, vamos a plantear, eso se resolverá en la asamblea, pero vamos a plantear la continuidad de la suspensión por un plazo menor, para que ellos puedan regularizar y ahí poder incorporarles nuevamente. Leí que participaron síndicos de la Asociación del Dorado, se parece que terminaron las piñas con una denuncia radical en la comisaría, pero, digo, en esa mesa, ¿estaban sentados algunos de la comisión directiva, como para no solo escuchar, sino comprometerse a sacar adelante la entidad? Sí, estaban, estaban miembros de dos facciones disidentes, digamos, de la comisión directiva, que no están de acuerdo con los procedimientos, y bueno, lo que pedimos justamente es que regularicen, y de ahí vamos a ir avanzando, y apoyando a nosotros como federación, y el intendente también como institución, Madre del Dorado, como referente del Dorado, también va a apoyar para que se pueda llegar a regularizar todo. ¿Y qué plazo le dieron para resolver y regularizar toda la documentación pendiente? En un principio tienen hasta el mes que viene, donde está establecido la suspensión. Si no llegan a reunir todos, si no se llega a concretar, en la asamblea vamos a plantear la prórroga por 180 días más, para que puedan resolver esta situación y puedan volver a incorporarse. ¿Se podría reconocer a la comisión directiva actual sin problemas, o es una obligación o una oxigenación? No, la comisión directiva actual está con mandato, pero eso es algo que lo resuelve la persona jurídica, cuando ellos presentan los balances, presentan las actas de asamblea, si fue regular o no la asamblea. Si le declara ineficaz la asamblea, deberán volver a llamar a una nueva asamblea, a la asamblea correctora de esta anterior, para corregir la ineficacia justamente que es ser la persona jurídica. Si persona jurídica les da el visto bueno que está en condiciones, la asamblea, o sea, las autoridades tienen mandato. Bueno, en definitiva, el riesgo de una intervención, el riesgo de una expulsión se disipó, ¿ya no es tan complicado? La expulsión esperemos que no, que puedan resolver todo, y la intervención ya es otra herramienta que tiene ya lo que es persona jurídica, el municipio que pueda solicitar la intervención, si no hubiese algún tipo de regularidad o si continúan todos los conflictos. Pero se comprometieron por lo menos en el día de hoy a trabajar para resolver esto. Bien. Jorge, gracias por atendernos como siempre. No, por favor, ha sido un placer hablar con ustedes y un saludo a todas las audiencias. Chao, hasta pronto. Jorge Atilio de León es el asesor legal, jurídico, de la Federación Misionera de Bomberos Voluntarios, y la reunión de esta mañana en la municipalidad, donde el intendente se sentó con ellos para ver de qué manera salvar el cuerpo de bomberos voluntarios que tiene el Dorado. Evidentemente hay ahora un cambio de posición. Y que bueno, ojalá, ojalá porque realmente es un servicio muy importante que funcione, que la gente vea transparencia, que no se maneje como una chacra, sino que termine siendo una organización como muchas otras que realmente son muy importantes en su labor cotidiana acá en la provincia de Misiones. Así que bueno, aparentemente en ese camino van. Ojalá que se concre. Que arregle la paz.